hey qué tal chicos espero que estén bastante bien y bienvenidos de vuelta mis cracks a un nuevo vídeo más para el canal chicos siempre trayéndole información de estos grandiosos juegos que se están desarrollando para la plataforma de android para los nuestros juegos móviles estos nuevos juegos de camiones que están a puntito de salir ya muchos de ustedes lo saben así que nada chicos hoy vengo a compartir con usted un poquito de información de este juego que está desarrollando la compañera de faber software chicos que bueno gracias a nuestra comunidad gracias a nuestro grupo de discos de simulation community que la verdad nos comparte toda esta gran información así que aquí en la descripción voy a tener voy a dejar el link del disco por si ustedes quieren unirse allá y ser uno de los primeros en enterarse de toda esta información chicos así que nada mis creados un poquito de información un besito corto que quiero compartir con ustedes de lo que nos han mostrado el día de hoy los desarrolladores una pequeña información de lo que se viene de las cositas en este grandioso juego que se está desarrollando así que nada mis creados por aquí voy a estar dejando unas imágenes para que ustedes vayan visualizando y dice con el primer punto dice en la configuración dice que de la configuración de los chasis no se puede cambiar después de comprar un vehículo así que vamos a tener en cuenta que ya bueno ya mucho de estos juegos se sabe que ya después que tú compras un camión de por decir de campo un camión pequeño puede decir que hay camiones pequeños medianos y grandes el pequeño es el de 4 x 2 el mediano es el de 6 x 2 o el de 6 x 4 creo que es y el grande es el de 8 x 4 no ya ustedes más o menos ya saben que es el más grande que hay el del 8 x 4 entonces nos dice que hay que tener cuidado a la hora de comprar un vehículo ya que pues al elegir el chasis de compra ese va a ser una decisión final porque el chasis no va a tener ninguna configuración se no se va a poder configurar así que bueno ya en ese puntito ya estamos claro que ya si compramos un camión de 4 x 2 pequeño ya no que lo quiero agrandar que quiero configurarlo no ya ahí te quedas viejo vas a tener que después gastar más billeticos y comprarte un cambio más grande bueno chicos ese es el primer punto también voy a estar dejando las imágenes unas imágenes que han compartido los desarrollos por aquí ya le voy a estar diciendo no dice el número de opciones hechas y dependerá del vehículo no todos los vehículos tendrán todas las opciones del chasis presentadas o sea que por decir el bueno aquí no me aparece el volvo que eso no lo agregaron en estas imágenes porque supuestamente están haciendo algunas modificaciones creo que lo van a escuchar no sé ya no 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 concreto nada chicos escuché por ahí que se le van a hacer algunas modificaciones y que lo van a poner de 8 x 4 el volvo el bnl algo creo que así disculpenme si me equivoco entonces ya sabemos eso no también nos dice que los vehículos se ordenarán en función de su precio de derecha a izquierda ya pues ya sabemos que derecha izquierda van a ir subiendo van a gastar los vehículos y a medida que vayamos más a la derecha pues van a ir subiendo su precio no eso eso lo tenemos claro porque la mayoría de los juegos creo que está así perfecto tenemos por ahí ese punto también nos dice la capacidad de depósito de combustible variará según cada chasis es como les digo ya cada chasis pues ya sabemos que hay camiones medianos camiones pequeños medianos y grandes no tenemos el de entre la variedad de camiones de chasis le voy a estar dejando por aquí las imágenes como les digo tenemos el de el de vamos a empezar por aquí por el primero que nos han puesto el de 8 x 4 que ese es el camión más grande el del 8 x 4 con chasis largo este tenemos también por aquí el de 6 x 2 que ese chasis largo ese es el chasis largo que ya viene con su cabina con su carga para creo que carga refrigerada creo que puedes cargar ahí pero también se le puede añadir un remolque extra claro también tenemos el de 6 x 2 tenemos el de 4 x 2 que es el pequeño el normal camión normal convencional y tenemos el de el de 6 x 2 x 4 también tenemos el de 6 x 4 que ese es chasis largo también pero se le puede agregar su remolque podemos cargar otro remolque atrás que eso está bastante bien lo hace bastante grande y de 6 x 4 no esas son las variedades de chasis que tenemos hasta los momentos creo que son los únicos que hay también va a variar lo que vendría a ser en el sistema de carga ya sabemos que claro que entre el cambio más pequeño la carga de combustible va a ser menos no ya eso lo sabemos por ahí porque ya no los han dicho esto lo hace bastante realista al juego que cada camión dependiendo de su chasis va va a llevar por decirlo su depósito de gas o de su depósito de combustible un poquito mayor un poquito menor ahora bien chicos el siguiente punto los remolques supuestamente aquí tenemos una gran variedad de remolques el cual se las voy a mencionar nos dice tipos de remolque vamos a tener remolques de troncos remolques con carga pesada multidepósitos carga de doble remolque refrigerada y refrigerada larga estos son los remolques que vamos a tener hasta los momentos según lo que nos han puesto los desarrolladores aquí no también dice que va a haber una opción para añadir luces de torreta que eso está bastante genial me imagino que para lo para los remolques de carga larga y pesada que bueno ya les voy a mostrar la imagen y una opción para añadir parachoques ahora bien como pueden ver aquí le voy a mostrar la imagen de este de este grupito de camiones que tenemos por aquí creo que esos son los camiones que hay hasta los momentos que se ven bastante geniales bien personalizados con sus diferentes tipos de colores la verdad qué bonito se ve chicos qué verdad qué belleza y también tenemos por aquí otra imagen que le voy a estar mostrando donde se muestra los tipos de carga con cada camión con sus respectivas cargas que va a ver no hasta los momentos ahí pueden ver las cargas refrigeradas la carga de troncos y la más larga que creo que esa es para carga pesada donde no sé que se va a poder que se me imagino que va a ver para poder cargar no sé maquinaria pesada habría que verlo no pero bueno chico esto es más o menos un poquito de que nos están espoileando un poquito los desarrolladores para que nosotros más o menos tengamos una idea de las cargas que vamos a tener en el juego hasta el momento no no están dando no están pasando esta pequeña y corta información espero que ustedes también pues les guste les agrade estar que estemos pendientes de todo el desarrollo del juego y nada chicos no olviden pues apoyar este vídeo con un grandioso like chicos suscribiéndose al canal los que no están suscritos que pues eso me ayuda y me inspira bastante a salir de trayendo mucha más información y crear toda la información que pueda traerles en la voy a estar trayendo ustedes en cada vídeo para que ustedes estén enterados del desarrollo de este grandioso juego chicos así que nada me crees este corto y pequeño vídeo que le estaba haciendo para aclarar y para informarlos a ustedes de estas pequeñas cositas que nos están dando los desarrolladores para que vayamos más o menos enterándonos de cómo va a ser la cosa no así que sin más nada que decir mis cracks nos vemos hasta un próximo vídeo chao